Hola, hola, desde Bogotá, Colombia. Yo soy Diana Vales, cantante colombiana de Salsita. Salsita, saludando de manera muy especial a Freddy y a todo el equipo de Radio S.Com por sus 16 años en línea. Gracias por llevar la música al mundo entero. Gracias por apoyar a los artistas. Gracias por apoyar mi álbum 42 de Diana Vales, Salsita para el Mundo. Felices 16, Radio S.Com, felices 16. Y que sean muchos, pero muchos, pero muchísimos más llenos de éxitos y abundancia. Mucha luz para Radio S.Com de parte de Diana Vales. Y cuando yo canto un son, una guaracha, un bolero, siempre hago un homenaje a nuestros grandes soneros, porque ellos nos enseñaron el verdadero camino y saber cómo llegar de la mano de Radio S.Com en sus 16 años a nuestro pueblo latino. Yo soy Diana Vales, besos, Radio S.Com.